Hola, ¿cómo nos vemos? ¡Faz la Gaudema de la Nación! ¡Faz la Gaudema de la Nación! ¡Faz la Gaudema de la Nación! Hello mga kasimple, nandito tayo ngayon sa Amulong, Cagayan, Intertown, Baggao vs. Aparece. Shoutout kay Zell, Brayle, Noinic, Gretchen, Velasco, Miguel ng Baggao. Salamat sa pagsubscribe at sa paistar madam. At para sa mga gustong magpa-shoutout, may suggestion at may katanungan, comment lang kayo sa comment section mga kasimple. At sana kung nagustuhan mo yung video mga kasimple, huwag na huwag mong kakalimutan, i-click ang like, share, follow and subscribe by Simple Vlogs. Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! ¡Suscríbete al canal! Guerra... El El ¡Suscríbete! 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 ¡Ele! 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 ¡Valla! ¡Equí va! ¡Apá, espérame! ¡Ele! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, capture! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Uy, 1 minute and 28 seconds na lang mga kasimple. 1 minuto y 25 segundos 1 minuto y 14 segundos 1 minuto y 4 segundos Last 1 minuto Uy umi score pa Last 57 seconds Uy umi score Last 40 seconds Uy nagka foul penalty Time out Last 36.6 seconds Time out 36.32.30.25.15.15.15.15.15.15.15.15.19.同時 ¡Uy, mis corpagá! ¡Uy, pumito! ¡Te la voy a un free throw! ¡Uy, pum, pum, pum! ¡Timeout Baggau! ¡Las 5.5 sec! LAS 0.5 SECOND LAS 0.5 SECOND 27% field goals, 12 rebounds, 4 assists and 4 steals. With 24 points, jersey number 4 para Ricardo. ¿Ano po yung mensaje mo sa ating mga panonood, mga coaches o players na kasamahan mo po ngayon sa life po natin? Ikaw ang maraming nanonood na nagabagaw, ikaw din ang sinisigaw nila sa amulong information management po. Unang-unang po sa lahat, salamat po sa Panginoon. Sa mga nagabagaw na si Mosa Gordo, maraming salamat. Sa Team GI, LVF Bagis. At sa sa ulang mga halapan po ramin na siguro matinding training na po yung kailangan. Saka Sipang, saka Team, I-Berry lang. At yun po, once again, congratulations Mr. Bergado, number 4 of Team Bagaw.